Yo soy Mr. Anthony y este es mi barrio, Las Brisas, en Cartagena. Se siente raro todo lo que has hecho, le ha acusado a ese niño sufrimiento. Podrás tener hoy un castigo de Dios, ojalá y el mismo toque tu corazón. ¿Quién es Mr. Anthony? Un joven que desde muy pequeño le ha gustado la música. Me hace falta tu boca y tu calor. Gracias a ViveLab, yo he conocido esta tecnología, que por medio de ella me voy a dar a conocer, mostrar lo que tengo. Mi proyecto, La Champeta Urbana, mi producción. Hoy ViveLab representa para estos jóvenes en el sector de La Champeta, la música urbana, un espacio donde puedan venir a hacer sus mezclas, a grabar sus sonidos. Ya estoy cansado de seguir con el juego. Y hacer la postproducción de su música. Les habla Mr. Anthony, el del nuevo estilo. Seguimos montando la barrera. Estos laboratorios les permite a ellos no pagar unos costos muy altos para el tema de la postproducción de su producto final. Ahora mismo con lo que tenemos estamos ready o preparados para hacer cualquier tipo de contenido, de producción de contenidos en cuanto a video se trata. Yo compongo, yo mezclo música y utilizo la tecnología para ello. Este es Mr. Anthony, el del nuevo estilo. El de la dilemma es un café. Este es el doctor y el consello del société.